Todo el mundo entiende que estamos viviendo el fin del sistema. Entonces, los países han aprovechado de forma unilateral esto para poner en marcha y preparar por lo que nos viene en unos pocos meses, es decir, la defensa civil. O sea, esto ha sido como el test de conigios de indios. Lo han hecho en Chile, en Estados Unidos. Entonces, esto es el cambio del quinto a sexto desarrollo tecnológico. ¿Qué es eso? Te recuerdo que el cuarto era tecnoparadigma industrial. El quinto era postindustrial. Estamos hablando otra vez. En nivel financiero, tecnologías de servicio, entretenimiento, telecomunicaciones. Y el sexto tecnoparadigma son románticas tecnologías adictivas como máquinas de 3D, inteligencia artificial, nano, mindful, cogno. Esto es post-humanismo. Ya, exactamente. Este es el sexto tecnoparadigma, es transindustrial. Entonces, si pensamos que en unos pocos meses lo que nos va a volver todo a lo que como era antes, esto mejor dejar de pensarlo. Porque como antes, no va a volver nunca. Ten en cuenta que si estamos hablando de globalización, globalización está muerta. El mundo globalizado no existe más, que básicamente es libre tránsito de personas, de dinero, de capital, de bienes, etc., etc. Esto de separación ya no hay libre nada. Han cerrado los países, han cerrado los negocios, han cerrado la parte financiera, han quibrado los países. Entonces, lo que estamos viendo es, si la globalización murió por primera vez, podemos empezar a hablar del toque, el primer toque es el de septiembre de 2001, 11 de septiembre, el segundo en Libia en 2011, y ya el definitivo la liquidación en 2014 en Crimea. Donde si globalizado, si tú puedes comprar algo a otro país, con Crimea ya empezaron con, no solo en Cuba o en Venezuela, sino en Rusia, con bloqueo, con sanciones, con roturas y quiebras y encierres de los países de tamaño de Rusia. Entonces, podemos hablar de que la globalización murió. Entonces, otro problema principal del sexto tecnoparadigma, cuando estamos hablando de robótica, etc., es qué vas a hacer tú con 7 mil millones de personas. Y eso es un problema insalvable para la élite. Porque si tú tienes ahora este cambio del quinto tecnoparadigma, que es el postindustrial, esto ya está muerto, lo estamos viendo. En la industria de entretenimiento ya no existe más. Entonces, turismo masivo, que la gente piensa que turismo es una cosa que existió desde, empezó a partir de Reaganomics en 1981, 1982. Estas grandes cadenas de hoteles que tenéis en México, que ahí están en España y en otros países, esto empezaron a reconstruir a partir de 1983. Es decir, lleva menos de dos generaciones en marcha. Todo este sector muere. Entonces, el problema principal con la robótica y la inteligencia artificial, nano, bio, info, co, transhumanismo, posthumanismo, ¿tú qué vas a hacer con 7 mil millones de personas que absolutamente sobran en el mundo? Porque date cuenta que en el quinto, hemos ido del cuarto que es industrial, donde los industrialistas fueron reemplazados por abogados, por managers, por banqueros, por financieros. Entonces, este paradigma, ¿qué nos trajo? Nos trajo bienes físicos, nos trajo zapatos que cuestan dos o tres mil dólares, teléfonos que cuestan mil dólares, bolsas de lujo, Louis Vuitton, yo qué sé, cualquier de estas, Yves Saint Laurent, Chanel, etcétera, etcétera. Capitalismo millónico. Exacto. Entonces, esto, a nivel de masificación de turismo, pero esto, fíjate en Toronto, en Canadá, tú tienes las hordas y hordas de chinos que venían por cientos de miles y compraban todos, construyeron grandes centros comerciales solo para atender a los chinos, donde estaba todo escrito en chino y segundo idioma era inglés, en Canadá. Y esa gente compraban todo. Si brillaba y costaba mucho, lo compraban. Y entonces, esto desapareció. Entonces, los sectores enteros de la economía, en Canadá, Vancouver, la ciudad de Vancouver y la costa oeste, era la primera ciudad de millonarios donde cada persona que tenía algo era millonario, porque cada casa llegó a costar más de un millón de dólares aunque lo comprabas hace 10 años por 80 mil dólares. Y hoy en día está en quiebra la ciudad entera porque se quiebró el modelo planetario. Pero lo que tú estás viendo en este sentido es los problemas cuando estamos hablando de este mundo post-tecnológico, post-industrial. Es el cambio del modelo. Pero este cambio del modelo también es cambio en el paradigma productivo. Nunca hemos ido en la historia de la humanidad de un paradigma al otro sin algún gran conflicto bélico. En la historia de la humanidad. Lo mismo teníamos en la Primera Guerra Mundial, lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial que nos dio el pase de vapor y radio a las tecnologías infinitamente más poderosas. Y lo mismo estamos viendo ahora con este coronavirus. Porque la lucha, el conflicto ahora mismo no es solo entre los que creen en esta teoría de conspiración y los que no. Tú estás hablando entre los gobiernos, entre las corporaciones, entre el gobierno y las corporaciones. Tú estás hablando de la guerra entre culturas dominantes y otras culturas. Poder legislativo contra el poder ejecutivo contra el poder judicial. La élite contra las personas. Los locales contra los migrantes. Los humanos contra transhumanos. Y todas esas cosas. Si tú estás hablando solo de uno de estos conflictos, lo podrías alucinar o pelear de alguna forma. Pero tú estás viendo ahora mismo a nivel planetario todos estos conflictos sucediendo al mismo tiempo. Y esto significa que ni siquiera una guerra mundial lo podría solucionar. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la imagen conceptual del mundo. Y esto es muy importante. No existe una visión. El problema es que te pongo un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender. Si fíjate, todos los premios Nobel de Economía Occidentales entre 2008, la última crisis y ahora, lo ganaron los premios Nobel de Economía si ninguno de ellos puede explicar la teoría de crisis. La pregunta es básica. Usted es premio Nobel de Economía. Explica lo que está pasando. Lo que yo te expliqué en la primera parte de la entrevista, ninguna de estas personas puede explicar. ¿Por qué? Porque no tiene lenguaje. Por lenguaje no te estoy hablando de inglés, o ruso, o alemán, o canadiense, o lo que sea. Te estoy hablando canadiense. Fíjate, ya hay lenguaje canadiense. ¿Sabes? Te estoy hablando del lenguaje económico. Porque el modelo occidental, como te comenté antes, desde 1944, o podemos volver incluso a la Reserva Federal en 1913, es el modelo basado en el liberalismo planetario desgarrado. Entonces, su modelo carece del lenguaje. Y nosotros en Rusia todavía tenemos la capacidad de explicar. ¿Por qué? Porque es nuestro modelo. Viene de Karl Marx y Adam Smith. Que entendemos que existe el límite de crecimiento. Entendemos la diferencia entre capital y capitalismo. Entendemos la diferencia entre capitalismo y neoliberalismo. Y podemos explicar lo que significa. Y todos tenemos el lenguaje de explicar lo que ningún economista occidental no tiene. Porque a nosotros nos enseñaron politeconomía en las universidades. Pero como politeconomía trataba del límite de crecimiento, hay capitalistas, no les gusta el concepto del límite de nada. Entonces, eliminaron politeconomía, crearon su pseudociencia que se llama economics. Entonces, todas las universidades occidentales, que sean Latin School of Business, o Latin School of Economics, Latin School of Business en Philadelphia, o MIT, o cualquier instituto, famoso occidental de economía, habla de economics, que es una pseudociencia que no puede explicar ninguna teoría de crisis. Entonces, ahora mismo, lo que estamos viendo, es decir, tú me preguntaste por el tema de miedo. Miedo es sobre todo a la incertidumbre de lo que te va a pasar. Miedo es sobre todo de no entender y no tener una hoja de ruta que te pueda diseñar un modelo para salir de esto. Eso es el miedo. Pero lo que estamos viviendo con este coronavirus, es decir, fíjate, en el año 2010, la Fundación Rockefeller, o sea, sacó un informe, Fundación Rockefeller es uno, ahora este ya salió, pero esto ya sabíamos, no era un secreto, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, sacó un informe donde estaba hablando que en el año 2012 hay una posible pandemia, empezando al mismo tiempo, febrero del año 2012, con las consecuencias que duraría tres años, enteraría a la población mundial, aunaría a la gente en sus casas, con unos siete millones de muertos a nivel planetario, etcétera, etcétera. Con esta dictadura fierrea que tú estás viendo, que esto también forma parte de este periodo que tú estás viendo entre manos, que es coronavirus. Es un pase de un modelo económico al otro. Es un pase de una sociedad donde existía, por lo menos, esta fachada de democracia, aunque en muchos países no existía nunca, a una cosa que es una dictadura fierrea donde te quitan la máscara y te enseñan lo que es. Y esto es lo que viene a partir de ahora y esto también es parte del sexto paradigma tecnológico, donde tú estás viendo esta dictadura sin lágrimas de lo que hablaba Huxley, de lo que hablaba Bertrand Russell, lo que yo explico en detalle en mi libro del Instituto Tavistock. Esto también va a ser parte de nuestro nuevo mundo donde te van a controlar absolutamente en todo. Igual que este sistema de rating social en chino, es complicado usar esto en el occidente porque con los slavos es absolutamente imposible. No porque somos mejores que los chinos, sino para implementarlo tendrás que poner el sistema y nosotros lo vamos a robar. Que sea un tornillo, que sea una cosa allá. Es decir, nunca va a funcionar nunca porque vamos a robar las piezas porque son así. Punto. ¿Sabes? Y en Europa Occidental son más dosis, pero tampoco va a funcionar a este nivel porque está la gente acostumbrada, entre comillas, a un cierto nivel de libertad. Pero lo que sí que es cierto es la necesidad de introducir la vacuna del antivirus, del coronavirus, que ya está preparada desde hace mucho tiempo y solo con repasar lo que está diciendo Bill Gates y su fundación Bill & Melinda Gates desde hace 10 o 12, 15 años atrás, es absolutamente flagrante que siempre ha sido el plan. Y en el futuro próximo, hablando de esta dictadura, ¿sabes? Sin lágrimas, si tú quieres casarse, si tú quieres comer, comprar casa, invertir en algo, tener la cuenta bancaria, tener tarjeta de salud, pasaporte propio o carnet de conducir, tú vas a tener que demostrar tu cartilla electrónica de todas las vacunas que hasta el momento estás vacunado con todas las cosas que ya están mandadas desde la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Porque si ellos pueden declarar pandemias, también pueden declarar la necesidad de salvar, salvar la Tierra en el futuro de cualquier coronavirus del futuro, ¿sabes? Vía esta masificación de vacunación masiva a nivel planetario. Si no, tú vas a vivir ahí en algún bosque, no vas a poder tener ni acceso a comida, ni acceso a... Te vas a hacer Robin Hood de México. Y la gente lo van a aceptar por el porqué. Claro, obviamente va a ser todo hecho para el bien de la humanidad. Porque los gobiernos supuestamente trabajan en nuestro bien. Que entonces te hago esta pregunta del virus, no por negar el virus, me queda claro que el virus existe bajo condiciones muy diferentes de las que nos están diciendo. Menciona el miedo, menciona la... que el virus existe en el virus. No por negrito, no por negrito, no por negrito. No por negrito, no por negrito, no por negrito. No por negrito, no por negrito, no por negrito, no por negrito,